Un accidente entre dos automóviles y una motocicleta dejó como resultado un vehículo volcado y un joven de 18 años lesionado. Los hechos se registraron alrededor de las 9 de la noche del jueves en la ciudad de Torreón, en la intersección del Boulevard Constitución y El Tajito, donde presuntamente la conductora del automóvil negro circulaba a exceso de velocidad y no respetó la luz roja del semáforo. Esto provocó que impactara directamente a un joven motociclista, quien debido al fuerte impacto salió proyectado al carril contrario y se estrelló contra un automóvil blanco que estaba esperando a que cambiara la luz del semáforo. A la par de este suceso, la conductora del vehículo negro perdió el control del automóvil, lo que sumado al exceso de velocidad provocó que la unidad terminara volcada. Hasta el lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención médica al joven motociclista, identificado como Joaquín Chávez de 18 años de edad, quien debido a las lesiones que presentó fue trasladado a la clínica número 16 del IMSS.